La semana pasada, habrá sido tipo 12, 1 de la madrugada, yo escuché los perros y... pero bueno, el perro vos lo escuchás, por ahí no pasó nada. Y al otro día venimos al guincho y, bueno, habían forzado unas puertas y se llevaron varias cosas y revolvieron todo. Y a una semana, eso fue el 17, el 23, no sé, el 17. Y bueno, y ahora... El 23, el 17 un vecino también, ahora nos vas a contar. Sí, este... ¿Y anoche otra vez? Y anoche de vuelta, es decir, yo había... fijé todas las otras puertas y bueno, entraron por otra, las forzaron, entraron y bueno, se llevaron un televisor que había ahí. Que era prácticamente lo único que habías dejado. Lo único, sí, lo único que habíamos dejado de valor, este... Revolvieron otra vez. Otra vez me revolvieron todo. Otra vez la policía, todo. Sí, los peritos, otra vez la comisaría. Y bueno, el tema es... Pedimos de que haya un poco más de seguridad, que la gente, que se mueva un poco más la policía. Me contabas que al vecino de enfrente también, unos días antes. Unos días antes, al vecino de enfrente. Lo mismo, entran por el fondo, le rompen un vidrio y le sacan las cosas. Esa misma tarde, yo estaba en la puerta acomodando unas cosas en el auto. Una señora que la robaron con un cuchillo a cada vuelta, a la tarde. Es decir, ya venimos una atrás de la otra. Y bueno... ¿Y algo de presencia policial? ¿Ustedes ven la policía local? Sí, se ve, pero poco. O se ve durante el día. Yo creo que habrá que intensificar un poco. Y bueno, no sé. Vos me decías, Martín, que se vinieron a Tandil justamente buscando, desde Buenos Aires, buscando tranquilidad y seguridad. Hace poco, un año. Nosotros hace un año que estamos acá. Nos vinimos de allá por el tema de los robos. Vivíamos en la zona de Quilmes. Y bueno, uno hace todo un movimiento, todo, para estar más tranquilo. Y después te encontrás en esta situación que es horrible. Yo tengo dos nenes, ahora no los puedo dejar de venir al quincho. El nene se quedaba acá a jugar con la play, con los amigos. Ya no lo puedo hacer. Y si te va complicando la vida, no sé. Te pones mal, ¿viste? Seguro. Seguro que pone mal a toda la familia, a los vecinos. Y bueno, y genera todo esto. Martín, pero el testimonio vale también. Para contar qué es lo que está pasando en el barrio. Sí, sí. La gente acá, estamos todos preocupados. Ahora al vecino. Al vecino ayer le sonó la alarma. Una y media de la madrugada. Pero bueno. No sabemos si tiene algo que ver o no, pero... Pero ya están como en alerta. Sí, sí. Tenemos un grupo de WhatsApp y estamos hablando. Pero bueno. Esto lo tienen que solucionar la policía. Si los que lo tienen que solucionar son ellos. Es decir, necesitamos eso. Que pongan un poquito más de algún refuerzo. Y bueno. Gracias por el testimonio. No, no. De nada. Gracias a ustedes por venir. Y bueno. Esto lo tenemos que hacer entre todos. Y cuidarnos entre todos. Y bueno. Y pedirle a la policía. Al municipio. Que nos ayude. Para vivir más tranquilos. Porque así no se puede vivir. Gracias. 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 Gracias.